¡Hola mis amigas! ¿Cómo están? Soy Betsy. Hoy les quiero compartir el sorteo que me gané. Estoy súper emocionada porque este es mi segundo sorteo que me gano aquí en YouTube. Y fue súper bueno. Fue una cosa que me encantó. Me quedé súper emocionada y sorprendida cuando no supe que yo era la ganadora. Bueno, mi amiga Shannon de el canal de YouTube Shannon Coral tuvo su sorteo de sus 500 suscriptores. Felicidades amiga por tu logro y también felicidades porque ya cumpliste tus 1000 subscribers. Estoy súper orgullosa de ti. Bueno, ella tuvo su sorteo y su sorteo fue esta paleta de Sephora que se llama Mixology. Es una paleta, bueno, nunca la había visto. Tiene un precio de $34 dólares y trae unos colores, déjenme decirles, súper 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 bonitos. Es una paleta para este looks de colores natural, para el día o también para la noche. Déjenme enseñarles. La combinación que vienen, como vienen combinados, chequen, miren. Trae tres colores en cada este recipiente. Y ya la calé, la traigo ahorita. No les quise hacer un look porque les quería platicar de la paleta. Este, como ven, tiene muchos combinados y la paleta no tiene mucho foul out, foul out, no tiene mucho que se le cae. Está súper pigmentada. Me quedé muy impresionada con ella y ahí se me cayó la brochita. Pero también trae una brochita y creo que la dejé allá en el baño cuando me estaba maquillando. Y también me gustó como la brochita me difuminó la sombra. Me encantó. Déjenme hacerles un close up para que vean cómo traigo las sombras hechas con esta paleta. Déjenme cierre el ojo. Como ven, me encantó. Miren. ¿Qué piensan? Yo no soy una experta en sombras, pero pues a mí también me encanta hacerme ahí las sombras. Así, ¿a quién no le gusta esta paleta? Miren qué bonita. Se las presumí hace unos días en mi Instagram y me encantó. La verdad, chicas, me quedé bien, bien, bien contenta con lo que me gané. También en el sorteo venía incluido estas dos mascarillas para la cara. Esta es I Woke Up Like This de Bile Belle. Y la otra es esta Primer, Prep the Skin for Flawless Makeup. Esta es como para prepararte antes de aplicarte tu maquillaje. Me encantan, ya me las quiero probar para ver qué tal porque nunca las he calado. Y también me venían estas cositas. Son como, este, rhinestones para piedritas para las uñas. O sea, ustedes saben que me encanta todo esto para las uñas. Aquí vienen más. Y estos, este, creo que son, son stickers, pero como en forma de, de templates para trazar diseñitos para las uñas. Me encantaron. Y también estas, este, piedritas para las uñas. Y qué más? Ah, y también traía una tarjeta súper linda, pero pues esa no te la voy a enseñar porque es algo más personal. Así que estoy súper contenta. Me encantó mi paleta. Hace cuenta que fue Navidad cuando la abrí. Me encantó, chicas. También trae el espejo. Chequen. Ay, wey. Que dice Sephora. Bien práctico. Este, te puedes maquillar y usarla. Los tonos son hermosos, muy cálidos. Y perfectos también para esta temporada de otoño y de invierno. Bueno, pues sí, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Les quise compartir a ustedes porque yo nunca había escuchado de esta paleta. Y fíjense que sí, se las recomiendo. Me gustó mucho y no es tan cara a comparación a otras paletas. Así que eso fue todo por los premios que me gané. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejarme un like. Y si tienen una pregunta, comentario o sugerencia, no olviden en dejármela aquí abajito en los comentarios. Y también no olviden seguirme en Instagram, Twitter, Facebook. Y también creo en mi blog. No sé si me pueden seguir, pero ahí también le hago. Así que espero que les se la pasen súper bien y que tengan un excelente día. Y los veo en la próxima. Bye.